Escuchen ahora esta historia, un hombre de 46 años que por accidente cayó de su bicicleta y permaneció más de 45 minutos tirado en el piso sin que nadie lo ayudara, falleció luego de que un bus del SITP que iba a toda velocidad lo arrollara. ¿Dónde está la solidaridad? Angie Camacho, ¿qué dijeron los expertos penalistas y la gente? Mónica, para expertos abogados ayudar no es una opción, es una obligación consagrada no solamente en la constitución sino también en el código penal colombiano y omitirlo podría acarrear peras hasta de tres años de prisión. Hablamos con algunos bogotanos, la mayoría coinciden en que sí ayudarían a un ciudadano que esté en problemas, aunque confiesan que en algunas ocasiones esto podría traer inconvenientes, pero también los analistas despejan las dudas de si es cierto o no que ayudar a una persona podría acarrear problemas para quien lo asiste. Rolando Yara, quien iba camino a su casa en el sector de Engativá, por accidente perdió el control de su bicicleta y cayó en plena calle. Adolorido, el hombre no logra pararse. Durante más de 45 minutos estuvo en el piso. Pasan vehículos sin que nadie le prestara auxilio. Fue entonces cuando este bus del SITP que va a toda velocidad lo arrolla. Lo increíble es que segundos después pasa un segundo bus y también lo lesiona. Ocho días después, el hombre de 46 años falleció producto de las lesiones. Un hecho como este deja el interrogante, ¿cómo reaccionaríamos al ver herido a alguien en el piso? Yo le prestaría los primeros auxilios, yo los recogería al sitio donde está e informaría a las autoridades competentes. Pues yo lo auxiliaría sin discriminación de ningún tipo, sí lo auxiliaría. En el caso de Rolando, ¿se configura entonces una omisión de socorro? ¿Es cierto que ayudar a alguien cuya vida está en peligro puede traer inconvenientes a quien se solidariza? No es cierto que por el hecho de yo ayudar a una persona, de llamar a una ambulancia, de recogerla y llevarla a un centro clínico, yo vaya a tener alguna responsabilidad. Por el contrario, es lo que nos corresponde como ciudadanos y como personas. La omisión de socorro que antes era considerada como una contravención de policía, hoy está catalogado como un delito que se sanciona con penas de hasta 36 meses de prisión. Pero también hay quienes no reaccionan por temor a ser víctima de un engaño. Ha pasado y de hecho a mí me pasó un día que una señora me pidió el favor que la ubicara de una dirección y no sé qué me echaron y me robaron. Entonces por eso uno muchas veces no ayuda a la gente. Si uno ve que en el momento de auxiliarlo hay peligro y que uno salga involucrado o que atenten contra uno, pues ahí sí ya tiene que uno retirarse. En todo caso, lo único claro para la familia de Rolando Yara es que si alguien le hubiera tendido la mano a su familiar, la historia hubiera sido diferente y lo que debió ser un accidente leve no hubiera terminado en una tragedia. Los familiares recopilaron los videos de las cámaras de seguridad y se los entregaron a la Fiscalía para que inicie una investigación, pero la familia también hace un llamado a Transmilenio y a las empresas involucradas con ese tema del SITP porque en ningún momento tampoco prestaron ayuda como era su obligación y la idea es que se identifique a los conductores responsables. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.